Hola que tal, les cuento que ya está disponible la opción de unirte a la comunidad de Tekken ASMR Donde podrás gozar de algunos beneficios extras Tales como por ejemplo, tendrás insignias de lealtad junto a tu nombre en los comentarios de los videos y también en el chat en vivo Todos los miembros de mi comunidad de Tekken ASMR podrán tener el beneficio de entrar al sorteo mensual Ojo mensual de un video ASMR personalizado, totalmente personalizado, ya lo saben Prioridad en los comentarios del chat en vivo Durante los directos que haga, aprovecharé para saludarte y para resolver algunas dudas que tengas sobre el canal Y de repente también poder aprovechar para recibir algunas ideas que tengas para los futuros videos ASMR Y por último podrás saber antes que video se va a subir, ya lo saben todo esto Así que es muy fácil, solamente tienes que darle, unirte ahí al botoncito que está al ladito del botón de suscribirse Y listo, ya eres parte de la familia de Tekken ASMR Como parte de un apoyo también para que este canal siga creciendo y hacia adelante Los espero a todos, chao